El corazón yo lo tengo, pintado celeste y blanco Porque yo amo a la Argentina y además acá nació el Diego No me cabe el conchetaje, I am sorry, tómatela Yo nací acá y acá me muero, el mismo cielo en que nació el Diego Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino No me vengan con Jamaica ni con Estados Unidos Porque yo amo a la Argentina y además acá nació el Diego Yo soy de acá y acá me quedo, el mismo cielo en que nació el Diego Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino Y ya uno casi... A ver... A ver...